Seguimos en el cole con Chiquilandia Segunda parte Ahora sí, aquí he seleccionado a mis tres niñas ganadoras Chicos, pon la mano arriba, mano arriba, mano arriba Chicos, ¿ustedes son ganadoras? ¿Son ganadoras? ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Fuerte para mis amigas! ¡Mira! ¡Bravo! Ahora sí, Miluska, vamos a preguntar cómo se llama cada uno de mis amiguitos ¿Cómo te llamas? Más fuerte, ¿cómo te llamas? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte amigo! ¡Fuerte! ¿Cómo? ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¿Sí? ¡Fuerte! 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 ¿Cuántos añitos tienes? ¡Cinco! ¡Fuerte! ¡Fuerte amigo. ¡Cinco! ¡Fuerte amigo! ¡Ese buen aprenderan para niños! Un aplauso para los niños. ¡Dios! ¡Cuál es tu nombre! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Claro! Muy bien, clara. ¿Cuál es tu nombre? ¡Valequina! ¿Cómo? ¡Casey! ¡Casey! ¡Mi amiga! ¿Cuál es tu nombre? ¡Alegría! 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 ¡Ven por acá! Yo te voy a contar que hoy día hemos traído un jueguito bien bonito para mis amigos ¿Un jueguito bien bonito? Y para esto necesito que mis amiguitos se cortan a la mitad ¡Sí! ¿Qué vamos a buscar entonces? ¡Las pelotas! Y lo vamos a dejar acá y vamos a ir a buscar más, ¿de acuerdo? ¡Empezamos entonces! ¡A ver todos, contamos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la tres! A ver, a ver, a ver, quienes han llegado primero con las diez pelotas han sido las niñas. Vamos a poner una cancioncita entonces por favor para mis amigos. Solo ellos van a bailar, ponemos acá a mi amigo al centro y ponemos una cancioncita por favor. Solo ellos, todos, vamos a lanzar. ¡Gracias! 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 A la una, a la dos y a las tres. ¿Dónde está la barra de las chicas? Tiene que hacerme quedar bien. ¿Dónde está la barra de las chicas? Le vamos a dar súper bien gracias a mi amiga. ¡Fuerte la pena para ella! ¡Súper rico! Chicos, ¿qué es eso? ¡Un robo! ¡Una jirafa! Una jirafa sin pierna, pobrecita. ¡Hola niños! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¿Cómo están mi querida Miluska? ¡Bien! ¡Bien, mi querido Chiquito! Estamos acá con todos los chicos, chicos. Estamos en el programa Chiqui Radio. Chicos, ¿en qué programa? ¡Chiquilandia! ¡Fuerte! ¡Chiquilandia! ¡Chiquilandia! Ya estamos visitando todos los colegios como lo habíamos prometido. Este sábado va a ser transmitido todos en Chiquilandia. ¡Chicos, un grito! ¡Bien! 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 Ahora vienen los aros, todos con la palma. ¡A la hora, niños! ¡Incresionante el aplauso! ¡Incresionante el aplauso! ¡Incresionante el aplauso! ¡Incresionante el aplauso! Todos los videos grabados aquí en el colegio los vamos a transmitir por el canal 15 por Cample Norte, su programa infantil, chiqui, claro, así, vaya, muchísimas gracias con todos los niños del colegio triboleda, educación inicial, qué bonito, lo máximo, tu amiguito agregadito Big Kids, se ha divertido mucho, mucho, mucho con todos los niñitos del colegio inicial, así que este video será transmitido por el canal 15 por Cample Norte, por supuesto, claro que sí, también se despide su amiguita Milus, que son, esperando que ustedes todos las hayan pasado muy, muy bonito, chicos, porque esto es, chiqui, nanos, así que ya saben, que van preparando el nuevo colegio, su programa infantil, chiqui, lambia, a través del canal Norte, canal 15, estará visitado en la próxima semana, en el próximo colegio, nos vemos chicos, cuídense, bye, bye. Y de esta manera, llegamos al final de tu secuencia en el cole con Chiquilandia. Escríbenos o llámanos para que vayamos a tu cole y pasemos momentos divertidos. Este bloque llega gracias a Recepciones Z. Haz tu mejor fiesta en el mejor local de Goura. Ofrecemos todo para que te diviertas y la pases bien. Local, equipo de sonido, mobiliario y mucho más a un precio chiquitito. Informes y contratos al 987-38-7507 o en calle Diana Vidaluga, 256, Goura. Recepciones Z, más que un local.